Las leyes de la economía tienen una validez universal, o son, si quieren ustedes, apodícticas. Son universalmente válidas en cualquier lugar del universo, quiero decir, en cualquier momento de la historia, siempre y cuando se den los supuestos de las mismas, claro. Claro, no se puede decir que unas leyes económicas eran ciertas en determinadas circunstancias históricas y en otras no. No, no, no. La ley de que a igualdad de circunstancias, todo incremento de la demanda tiende a hacer subir el precio, es una ley universal, válida en cualquier lugar del universo, en cualquier momento de la historia. Lo que pasa es que tiene un supuesto esa ley, a igualdad de circunstancias. Si yo, por ejemplo, voy a un hecho histórico, yo que sé, y veo que en Irlanda, en determinada época, subió mucho la demanda de patatas, y voy a ver el precio de las patatas y resulta que no subieron los precios de las patatas, sino que bajaron, entonces, como la ley económica es universalmente válida, siempre hay igualdad de circunstancias. Un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio, aquí estoy observando en un hecho histórico que no, que subió la demanda y el precio bajó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está la ley equivocada? No. La ley es previa y tiene validez universal. Si yo observo en un hecho histórico concreto, que habiendo aumentado la demanda, los precios en vez de subir bajaron, es que los supuestos en ese hecho histórico no se dan. ¿Qué puede haber sucedido para que, habiendo aumentado la demanda, los precios en vez de subir bajen? Pues, múltiples fenómenos. Por ejemplo, puede haber habido un incremento de la oferta, por una buena cosecha, más que proporcional del aumento de la demanda. Y entonces, como la ley es universalmente válida, si en ese hecho histórico, aparentemente, las conclusiones son contradictorias, no es que la ley sea errónea, sino que nos orientará como historiadores a buscar qué otros fenómenos históricos han hecho que los supuestos no ceden. Luego, cuidado, validez universal, de todas las teorías económicas. También se dice, tradicionalmente, que el método de la ciencia económica es un método basado en el individualismo metodológico. Menger escribió un tratado de metodología que se llama Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales, con especial aplicación a la economía, en el que resumió todo su posicionamiento metodológico en contra de los historicistas. Y él se refiere al término de atomismo metodológico. No me gusta porque procede del término átomo, que está extraído, cogido, del mundo de la ciencia natural. ¿Qué significa el individualismo metodológico? O como dice en un primer momento, de manera torpe Menger, Karl Menger, el atomismo metodológico. Significa que toda la construcción de la teoría económica ha de ser retotraíble a la acción del ser humano como individuo. Es decir, que la acción humana individual es el punto de partida de todo. Y que todas las leyes económicas que construyamos juntos y elaboremos juntos, tenemos que ser capaces de fundamentarlas, retrotraerlas hacia atrás, siempre a la acción humana individual. Que el centro sobre el que pivota toda la ciencia económica es el ser humano. Esto es muy bonito porque hace que de la economía la ciencia humanista por excelencia. Luego, por tanto, todas las leyes económicas o pseudo leyes económicas que ustedes estudien el día de mañana o lean o vean comentarios, basadas en agregados o en conceptos estadísticos, en las que no sean capaces ustedes de relacionarlas con la acción humana individual, pip, 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 que se encienda una alarma roja porque seguro que son leyes erróneas, porque se han construido metodológicamente de manera viciada y llevan a conclusiones perjudiciales. En cuanto a leer en la pizarra de fórmulas relacionando demanda agregada, nivel general de precios, multiplicadores, y ustedes digan, pero ¿y eso cómo se conecta con la acción humana individual? No se conecta con la acción humana individual. Son conceptos que medimos los estadísticos y los ingenieros sociales y los manipulamos. Se tiene que encender una luz roja porque están violando el principio del individualismo metodológico, es decir, de que siempre que construyamos nuestra ciencia seamos capaces de entender qué conexión hay entre las leyes a las que hemos llegado y la acción humana individual. De hecho, Hayek tiene una cita muy popular, famosa, dice que no es exagerado afirmar que todo avance en la ciencia económica se ha producido como resultado de prevalecer este punto de vista subjetivista del individualismo metodológico y que cuando se viola ese principio, pues se cometen los más graves errores en nuestra disciplina. ¡Gracias!